¿Por qué? Porque te amo y quiero que sepas que te amo, que mi corazón está en tus manos, que vivo y respiro por quererte, porque te amo. Ay, ay, ay hermanito, y de nuevo la riñón. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Ay, ay. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay.